Con esa corneta Y esta sirenita Más Este otro aparatito Que suena ¿Y ese qué es? ¿Ese quien lo invitó? ¿Usted me va a dejar terminar la función, señor? Vamos a terminar la función Agradeciendo la presencia de todos ustedes Contándoles una historia maravillosa y cierta Como todas las historias que hemos contado Y seguiremos contándolo durante los próximos decenios Cuentan los memoriosos Que el oso Aretum Era un hombre Que disfrazado con unas bolsas de alpillera O un traje de barba de palo Salía A recoger los barrios en tiempos de carnaval Haciendo piruetas Divirtiendo a la gente Mientras otro lo llevaba sujeto Por una cadena A cambio de su espectáculo Solicitaban unas monedas A voluntad Se les conocía de lejos Porque llegaban cantando Un estribillo muy parecido a este Que la gente acompañaba haciendo palmas Así Más fuerte Mucho más fuerte Por 30 pueblos bienes Años 35 La gente pareaba mucho más fuerte ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ale, ale, tum, mare, ale, tum, mare, tela! ¡Ale, ale, tum, mare, tum, mare, tum, mare, tum! Salgamos todos a ver, ya viene el oso aletum Salgamos todos a ver, ya viene el oso aletum A compás, a compás, a compás de una bandera Con su aletum, 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 aletum Acá viene el oso aletum, allá va, allá va, allá va por la vereda Con su aletum, 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 aletum Del culto fino y distinguido público aquí reunido El oso aletum realizará, nada más, nada menos Que su famosísimo triple salto mortal Pero cuidado, porque este animal, esta bestia Ha sido especialmente entrenada para convivir entre los seres humanos Pero nunca se sabe, cualquier ruido en la platea Cualquier descuido podría ser fatal Y este simpático y cariñoso animalito que aquí veis Podría transformarse en un monstruo enfurecido Y todas esas cosas Señoras y señores, para todo el cono sur Inclusive las islas Falkland o Malvinas El oso aletum y su triple salto mortal Con un aplauso, que si no nos salta ¡Gracias! 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 se desmayó, gríjenle para que se despierdan, ¡Aletún! ¡Aletún! ¡Aletún se desmayó! ¡Aletún! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aletún! 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 ¡Aletún, hermanito de Dios! ¿Qué te han hecho? ¡Aletún! 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 ¡Fíjense cómo ha quedado este pobre animalito! Lamentablemente, señoras y señores, este escenario no reúne las condiciones técnicas para que el oso Aletún realice su famosísimo triple salto mortal. Pero el oso Aletún, que es un oso profesional, un oso que se debe a su público, los niños, los padres, los maestros, para compensar a todos vosotros, realizará su salto mortal de peligrosidad limitada. ¡Otro aplauso, por favor! ¡Aletún, hermanito de Dios! ¡Suscríbete al canal! con sus trajes de apichera con su pareto, 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 maleta ya se va, ya se va, ya se va, ya se va ya se va lo sûr ENTRA con sus caderas, con su banderas con su trajes de apichera con su pareto, pareto, maleta Y yo se mando cheloso a Letún, pero esto no es un adiós, sino un astro muy, muy pronto, porque muy pronto, cuando tú lo quieras, en cualquier barrio, en cualquier teatro, en cualquier media de este nuestro bonito video, te volverás a encontrar con esta especie de gordito fanzante, chau, gordito. Y de ninguna manera nos íbamos a marchar sin presentar a los grandes cantantes que han hecho posible este espectáculo. El oso Aretún, el muñeco de trapo, los personajes que se nos vayan ocurriendo, están a cargo de Adriana Lugueret. Los mentires y amables espectadores han sido delevitados por la voz portentosa de la cantante Gabriela Posada. Todas las guitarras, guitarrillas y guitarrones bien tocados en este espectáculo a cargo de Guzmán Peralta. Allá atrás, con sus máquinas de fabricar sonido, teclados, intensadores, cintas de pronunciadores, Leonardo Croato. Nunca se presentará en la escena la persona que hizo la coordinación escénica y dirección de este espectáculo, pero aquí tenemos sus votos, Luis Dodson. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos realmente contentos y ojalá que les haya gustado el espectáculo. Con un beso muy grande nos saluda Jorge Bonaldi. Chau, gracias por venir. Chau. Gracias.